Hola amigos, hoy hablaremos de un tema interesante, el coche de combustión de hidrógeno. Y vosotros os preguntaréis, ¿qué están haciendo en MotorK, que es un canal de electromovilidad, hablando de vehículos de combustión de hidrógeno? Aunque sean vehículos de hidrógeno, pero al final es un vehículo de combustión. Bueno, porque queremos dejar algunos aspectos claros para que no haya confusión. Y sobre todo porque en algunas ocasiones nos habéis pedido nuestra opinión con respecto a este tema. Además, es un tema que está muy de actualidad, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos y que se están constantemente intentando buscar nuevas fuentes de energía. El principal motivo por el que hablamos de este tema hoy aquí en MotorK es básicamente porque queremos separar, separar de una forma muy clara, la tecnología del hidrógeno asociada a motores térmicos de lo que sería la tecnología del hidrógeno asociada a motores eléctricos. Nosotros hemos probado en el canal la tecnología del hidrógeno asociada a motores eléctricos, porque esto es un canal de electromovilidad y nosotros nos centramos en vehículos eléctricos, ¿vale? Entonces, en este caso, hay que diferenciar claramente ambas tecnologías porque lo único que tienen en común es que utilizan el mismo elemento químico para generar energía, pero la forma en la que se genera esa energía no es igual, no tiene nada que ver. De hecho, es completamente distinta. En el caso de los vehículos térmicos de hidrógeno, bueno, pues tenemos todo lo que nos encontramos en los motores tradicionales térmicos, como por ejemplo, pueda ser su cárter con sus lubricantes habituales, su cigüeñal, sus bielas, sus pistones, sus cilindros, sus segmentos, su embrague, su caja de cambios automática o manual, bueno, todo lo que pueda llegar a tener un vehículo térmico convencional, ¿no? Con algunas diferencias específicas para poder adaptar el uso del hidrógeno, pero como os digo, es básicamente un motor térmico tradicional y convencional. Y por otro lado, tenemos la tecnología eléctrica asociada al hidrógeno. En este caso, tenemos algo totalmente diferente. Lo que tenemos es un vehículo eléctrico con un motor eléctrico que utiliza el hidrógeno para generar energía a través de esa pila de combustible que se va a convertir en energía eléctrica, ¿vale? Por lo tanto, tenemos todas las ventajas de los vehículos eléctricos que conocemos hasta el momento, los vehículos eléctricos a batería, donde nos encontramos con, por ejemplo, ausencia de mantenimiento, en la mayoría de los casos, o mínimo mantenimiento, mejor dicho. El motor, por ejemplo, no requeriría de ningún mantenimiento específico. Por otro lado, tendríamos también ausencia de ruidos en todo momento. Tenemos el pan instantáneo que pueden tener los motores eléctricos con esa respuesta inmediata. Tenemos muchísima mayor simplicidad mecánica, no necesitamos embrague, caja de cambios, nada de esto. Y también, por supuesto, pues tenemos la frenada regenerativa que se puede utilizar en los vehículos eléctricos a batería. Tenemos una pequeña batería, es menor capacidad de la que pueda llegar a tener un vehículo eléctrico a batería, pero tenemos una pequeña batería que nos sirve para almacenar esa energía y poder ser utilizada en momentos puntuales también por el vehículo. Por lo tanto, fijaos, incluso tiene alguna ventaja con respecto a los vehículos eléctricos a batería, como por ejemplo pueda ser el poder cargar ese tanque de hidrógeno en unos pocos minutos, menos de cinco minutos se podría cargar para hacer más de 600 kilómetros. Bueno, ya conocemos vehículos con esta tecnología, los hemos visto en el canal. Toyota Mirai, Hyundai Nexo, son vehículos que tienen nombre y apellidos y además que se pueden incluso comprar ya, por supuesto, a unos precios prohibitivos de momento, pero bueno, es lógico que si se venden dos unidades, pues como es normal, una tecnología que está tan en pañales es de esperar que nos encontremos con esos precios de momento, de momento. Entonces, como os digo, lo que queríamos, lo primero que queríamos hacer es separar ambas tecnologías. No es lo mismo, como os digo, vehículos térmicos de hidrógeno que vehículos eléctricos de hidrógeno que hemos probado en el canal. Últimamente se está hablando mucho sobre cuál va a ser la fuente de energía que se va a imponer en el futuro. Está claro que los combustibles fósiles están cada vez más complicados, está cada vez más difícil poder mantenerlos en el tiempo, ya no solamente por lo que nosotros pensábamos hace mucho tiempo, que iba a ser lo que iba a acabar con el petróleo, que era bueno, que llegaría un momento en el que no habría reservas suficientes. Yo recuerdo que cuando era niño, pues en muchos casos se hablaba de esto, se hablaba de qué ocurrirá cuando no tengamos petróleo, qué ocurrirá, pues se apagará todo, no sé qué. Bueno, vemos ya la luz al final del túnel, vemos que a pesar de que no haya petróleo, no ahora, por supuesto, porque no se va a terminar tampoco de golpe, ni mucho menos, ni tampoco interesa a nadie que esto ocurra, pero a medida que vaya dejando de utilizarse el petróleo como fuente de energía principal, es cierto que vamos a ir viendo otras nuevas fuentes de energía y en el caso del hidrógeno, que es una de las fuentes de energía que tendrían mayor fuerza, sobre todo, sobre todo, importantísimo que sea hidrógeno verde, es decir, el que se ha generado a partir del propio del agua, que es además otro de los bienes más abundantes que tenemos en nuestro planeta, por eso es el planeta azul, va a ser sin duda uno de los protagonistas en los próximos años. Y bueno, amigos, el motivo fundamental por el que nos hemos querido detener hoy en este tema en particular de los motores térmicos de hidrógeno es básicamente porque entendemos que en muchos casos os podéis encontrar con dudas cuando estás pensando en cambiarte de tecnología, estáis con vuestro térmico, os queréis comprar un eléctrico o estáis planteándoos hacer esa transición y de repente viene alguien y os dice bueno, es que lo que va a funcionar van a ser los motores térmicos de hidrógeno. Bueno, pues ya es como metemos otro factor más y empieza ya a complicarse todo y al final aquello, mira, yo me quedo con mi térmico y no sé qué. Ya os digo que los vehículos térmicos de hidrógeno a corto plazo no van a ser la solución, a largo plazo probablemente tampoco y simplemente, pues bueno, es una forma de intentar contentar a un público importante, que todavía es muy importante, de usuarios que quieren seguir teniendo vehículos térmicos por múltiples factores, entre ellos principalmente todavía a día de hoy y digo todavía a día de hoy porque esto no va a ser siempre así, el precio, los costes se van a mantener bajos con el uso de esta tecnología de hidrógeno asociada a motores térmicos pero estamos perdiendo muchísimas ventajas que tenemos con los motores eléctricos que hemos narrado en este vídeo de hoy y que hemos venido diciendo a lo largo ya de muchísimos vídeos, como por ejemplo la ausencia de ruido, lo que hemos dicho, la frenada regenerativa, todo lo que puede aportar desde el punto de vista de la frenada en sí, de regenerar energía a través de simplemente la inercia, la ausencia de elementos mecánicos que se han de mantener como por ejemplo puedan ser caja de cambio, embragues, etcétera, etcétera, los mantenimientos asociados directamente al motor como por ejemplo puedan ser lubricantes, filtros y por supuesto que se nos pueda romper algo, ¿no? porque al final tenemos muchísimas más piezas en movimiento y en fricción de lo que pueda haber en una tecnología eléctrica donde solo tenemos un motor eléctrico, sabemos cómo funciona y que pues básicamente es una bobina de cobre o en muchos casos imán o puede tener otra solución distinta, pero ya os digo que pasa todo por ahí, no hay mucho más. Entonces, como os digo, son muchas más las ventajas que las posibles desventajas que pudiéramos llegar a tener. No sabemos si se va a imponer el vehículo eléctrico a batería, las baterías como las conocemos hoy en día tampoco van a ser las que se van a imponer, probablemente vaya a haber una evolución pues muchísimo mayor mayor sobre este tema, igual que ha ocurrido con la telefonía móvil, lo hemos visto a lo largo de los últimos 15 o 20 años y bueno, pues en el caso de los vehículos eléctricos también ocurrirá, no va a ser de hoy para mañana, esto ya os lo digo, pero bueno, simplemente que cuando oigáis este tipo de mensajes que tengáis en cuenta todo lo que habéis estado viendo en el canal a lo largo ya de estos casi 500 vídeos que hemos publicado, donde os hemos mostrado, os hemos enseñado que la movilidad eléctrica es mucho más que simplemente un coche eléctrico, que es mucho más que simplemente una posible marca y que está mucho más allá de lo que pueda llegar a aparecer y está mucho más desarrollado de lo que pueda llegar a aparecer también. Este era el vídeo que os tenía preparado para hoy, espero que os haya gustado como siempre, dad like si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal, muy importante para nosotros que os suscribáis, que le deis al botón de suscribirme, que no os cuesta nada, que es gratis para vosotros y a nosotros nos ayuda muchísimo y por supuesto amigos nos veremos en futuros vídeos que tenemos muchísimos más esperando para todos vosotros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!